Mi gran descubrimiento implica que puedes transferir 1000 euros al día directamente a tu cuenta bancaria. Y no hay nada que alguien pueda hacer. Es 100% legal y ético. Bueno, la verdad que todavía no puedo creer que esté pasando. Nunca pensé en ganar tanto dinero y tampoco convertirme en inversora. Pero bueno, con el sistema 1K Daily Profit, la verdad que me fue espectacular. Gané 32.000 dólares, más de 32.000 dólares al mes. Eso es lo que yo ganaba antes en un antiguo trabajo por año. O sea que estoy la verdad que re contenta, súper contenta obviamente. Así que quiero agradecer a Julio. Gracias Julio porque con tu sistema la verdad que me cambiaste la vida. Te mando un beso grande, sos un genio. Adiós. ¡Wow! Tu sistema 1K Daily Profit realmente funciona. Bueno, he estado ganando 1000 euros al día y en los últimos 10 días he ganado 11.350 euros. Para cualquier interesado, siga mi caso. Esto realmente funciona. Hola Julio. Debo admitir que la primera vez que vi tu video hace un mes, tenía miedo de probarlo. Todo lo que he probado nunca ha funcionado. Pero algo me decía que la suerte finalmente jugaría a mi favor. Así que le di una oportunidad. Y tan solo 6 meses después, gané más de 30.000 euros, como tú me lo habías dicho. Increíble, ¿no? Es posible que te preguntes por qué no me guardo esto para mí. La verdad es esta. Considero que mi tarea es ayudar a que generes ganancias de la codicia corporativa privada. No esperaría ni un segundo más. Y claramente no lo consultaría con la almohada. Porque estoy casi seguro de que este video habrá desaparecido mañana. Este tipo de escenario solo ocurre una vez en la vida. Y para el 99,9% de las personas, este momento no llega nunca. El destino te sonríe. Quizás porque no lo has pasado fácil y sientes que no estás haciendo ningún progreso. Todos los días lucen como el anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!